Ahí va, y para todos los cheleros, para todos los cantineros, cerveceros, señor cantinero ¿Dónde están los cantineros? Un par de cervezas al escenario Para que tome florcita de Azucena Que me quiero emborrachar Esta noche en Matara Solo por ti mi amor Así, así Señor cantinero, traigan más cerveza, quiero emborracharme Señor cantinero, traigan más cerveza, quiero emborracharme Sea con cristal o cerveza cusqueña, a pies en Trujillo Sea con cristal o cerveza cusqueña, a pies en Trujillo Lleva, 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 lleva ¿Saben por qué tomo cerveza cusqueña y a pies en Trujillo? ¿Saben por qué tomo cerveza cusqueña y a pies en Trujillo? Quiero que se acabe este sufrimiento que me está matando Quiero que se acabe este sufrimiento que me está matando Sea parejita, sea parejita, parejita, parejita Eso A la va Y arriba y arriba Zapatas, 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 zapatas ¡Eh! ¡Eh! Y arriba, batatas, y arriba, batatas, y arriba, batatas Que viva los carnavales Y arriba Gwilder Ciesa Lento, sufrimiento, tristeza y engaños agotan mi vida Lento, sufrimiento, tristeza y engaños agotan mi vida Destino ingrato, destino injusto, adonde me llevas Destino ingrato, destino injusto, adonde me llevas Corazón me lula, ¿por qué estás sufriendo? En esta cantina te vas consumiendo Los tragos amargos que yo voy tomando A mi triste vida lo están acabando Corazón me lula, ¿por qué estás sufriendo? En esta cantina te vas consumiendo Los tragos amargos que yo voy tomando A mi triste vida lo están acabando Lleva, 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 lleva Así, 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 así Así se baila, así se baila Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Samba platito, samba platito Samba platito, samba platito Así, 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 así Muevanse, 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 y de arriba, de arriba, para que baile Noemí, Noemaría, así, 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 lleva, 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 ¡vamos! ¡Échale ganas, échale ganas! ¡Son besteaditos, son besteaditos! ¡Son besteaditos, son besteaditos! ¡Son besteaditos, son besteaditos! ¡Son besteaditos, son besteaditos! Y arriba los solteros, arriba los solteros, arriba, arriba, arriba Todos bailando, todos gozando, todos bailando, todos gozando Así, así, así No me importa tu sociedad, no me importa tu sociedad No quiero plata que es vanidad, no quiero plata que es vanidad La que yo quiero es tu corazón, la que yo quiero es tu corazón Puro y sincero, sin condición, puro y sincero, sin condición Sin, 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 sin Lucharemos por nuestro amor y lucharemos tú y yo Orgulloso mi corazón que de ti se enamoró Lucharemos por nuestro amor y lucharemos tú y yo Orgulloso mi corazón que de ti se enamoró Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba, 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 arriba Así se venda, así se nosa, así se meira, así se nosa, así se meira, así se nosa Lucharemos por nuestro amor y lucharemos tú y yo Orgulloso mi corazón que de ti se enamoró Lucharemos por nuestro amor y lucharemos tú y yo Orgulloso mi corazón que de ti se enamoró Vamos, tres, eso, goza, baila Sepate, 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 sepatea Una bontecita y otra bontecita, una bontecita y otra bontecita Una bontecita y otra bontecita Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sigue, sigue, sigue Sigue bailando, sigue negociando Sigue bailando, sigue negociando Y esa canción No hubo boda, Cholito ¿Y por qué? Porque no te casaste conmigo No hubo boda de vestido blanco, a tres palabras lo ha llevado el viento No hubo boda de vestido blanco, a tres palabras lo ha llevado el viento Tanto cariño, tanto sacrificio, como si tu amor lo mereciera Tanto cariño, tanto sacrificio, como si tu amor lo mereciera Sé que en la esquina me saca la vuelta, con esa chusma de la verdulera Lleva, 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 Lleva Y arriba los solteros, arriba los solteros, solteros, las manos, arriba, solteros, las manos, arriba, solteros, las manos, arriba Así se baila, así se gaza, así se baila, así se gaza, enzo, enzo Se acabará tu orgullo, Cholito, y con el tiempo nadie se hará caso Se acabará tu orgullo, Cholito, y con el tiempo nadie se hará caso Y a veces a mí me acompaña la suerte, yo sin buscaré, encontré tu reemplazo Y a veces a mí me acompaña la suerte, yo sin buscaré, encontré tu reemplazo ¡Vamos! Lo bueno y malo que fuiste conmigo, siempre en mi mente lo tengo presente Sigue tu rumbo y así en el mío, dame tu mano y adiós para siempre Lo bueno y malo que fuiste conmigo, siempre en mi mente lo tengo presente Sigue tu rumbo y así en el mío, dame tu mano y adiós para siempre ¡Vamos ahí! Y arriba, 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 y arriba, 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 arriba ¡Eh! Y arriban bracitos, arriban amarillos, arriba, 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 arriba Vamos bailando, vamos gozando Vamos b절as, vamos bautas Y arriba, y arriba los solteros, arriba los solteros Así se baila y así se goza Lo bueno y malo que fuiste conmigo Siempre en mi mente la tengo presente Sigue tu rumbo, yo seguiré el mío Dame tu mano y adiós para siempre Lo bueno y malo que fuiste conmigo Siempre en mi mente la tengo presente Sigue tu rumbo, yo seguiré el mío Dame tu mano y adiós para siempre ¡Eso! ¡Ey! 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 Bainando, bailando, bailando, bailando Son basqueaditos, son basqueaditos Son basqueaditos, son basqueaditos ¡Eso! ¡Eso! Una botecita y otra botecita Una botecita y otra botecita Una botecita y otra botecita Así, así Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba patada Y esta canción, para todos los solteritos, yo quiero ver dónde están los solteros, solteros de manos arriba, solteros de manos arriba, solteros de manos arriba, solteros de manos arriba, esta canción se llama Yo no me caso siquiera A ver dónde están las solteritas, solteras reinando, solteras reinando Ay no, 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 yo no me casaré Ay no, 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 yo no me casaré Quiero vivir solteritas, divertidas donde quieras Ay no, no, yo no me casaré Quiero vivir solteritas, divertidas donde quieras Ay no, no, yo no me casaré Ay no, 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 yo no me casaré Ay, no, 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 yo no me casaré Yo no quiero que me digas un día sensando qué has hecho Ay, no, no, yo no me casaré Yo no quiero que me digas un día sensando qué has hecho Ay, no, no, yo no me casaré ¡Claro que no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Así te quería ver! ¡Y arriba nuestro alcalde! ¡Ven de rociza! ¡Vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Así, así, 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 así! ¡Así se vende y así se goza! ¡Así se vende y así se goza! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, Batara! ¡Eso! ¡Sí, sí! Ay, no, 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 yo no me casaré Ay, no, 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 yo no me casaré Aunque me abrazca su carro, dinero y mucha fortuna Eso no, eso no aceptaré Aunque me abrazca su carro, dinero y mucha fortuna Eso no, eso no aceptaré Yo no me casaré Yo no me canso siquiera, tengo igual que el querer Aunque la vida es casado, tengo igual que el querer Yo no me canso siquiera, tengo igual que el querer Aunque la vida es casado, es hecho pa' aparecer Como ahí Eso, 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 eso Eso sí, eso sí, eso sí Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Lourdes Azucena, van a bailar Lourdes Azucena, van a gozar Lourdes Azucena, van a bailar Yo no me canso siquiera, tengo igual que el querer Porque la vida es casado, tengo igual que el querer Yo no me canso siquiera, tengo igual que el querer Porque la vida es casado, es hecho pa' aparecer Eso sí Y arriba, 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 arriba Bainando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando Qué bonito bailas, qué bonito besas Y la familia Chávez Y nos vamos a San Marcos Lleva, 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 Lleva Lleva, 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 Lleva Lleva, Lleva, Lleva Que lindo aquel día que me conocí Que lindo aquel día que te conocí No puedo olvidarte, solo pienso en ti No puedo olvidarte, solo pienso en ti Tus ojos me miran y los míos también Tus ojos me miran y los míos también Quiero acariciarte, vencarte otra vez Quiero acariciarte, vencarte otra vez Que lindo aquel día cuando yo te conocí Quisiera que se repita Ese día cuando nos conocimos ¡Eso! Así, 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 así Así se vende y así se goza No creas en la gente, no quiero hablar de mí No creas en la gente, no quiero hablar de mí Este es mi cariño, solo es para ti Este es mi cariño, solo es para ti Deja tu orgullo, no quiero sufrir Deja de verme y te vas a salir Deja tu orgullo, no quiero sufrir Deja de amarte y te vas a salir Así, 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 así Así se vende y así se goza Así se vende y así se goza ¡Eso! ¡Vamos! ¿Dónde están los solteros? Solteros, las manos arriba Solteros, las manos arriba Ahí están las solteritas Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz ¡Habay! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Gané your house off Y así, así, así se va a ir ¡Una bantecita y otra bantecita! ¡Una bantecita y otra bantecita! ¡Eso! ¡Que va, que lleva! ¡Que va, que lleva! Así, 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 así Puta y tono, puta y tono Se bastante aritato, se bastante aritato Toma, toma tu sorpresa Eso, 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 eso ¡Eso! ¡Sabor! ¿Y tal forma de bailar?